Música sí we got fish yeah Curru! yeah you guys got a fish a little one alright we have a fish, he lost a little one alright we got a little tilapia alright congratulations i got a big one you got a big one I wanted to go and have stein Tres, fotos! ¿Casi? ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Yáh! Yíj ¡Bititit bakın! ¡Ahhh! ¡¿Cole, no? ¡Gy, Jordan got one! ¡Ya! bien es tu primer lugar o qué? yo lo mezcó y lo voy a hacer ah ok de temprano se tocó uno en el pie en la orilla nunca se olvides este momento bien, gracias báctalo, báctalo báctalo, báctalo a ver. trae el otro le doylo. trae el agua yo me di cuenta un poco claro, grita ¡Dale, dale! Me voy a sentir la vibra. Me voy a sentir la vibra. Tengo que tener miedo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Wow! ¡Vale! 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 ¡ apology! ¡Vale! ¡Los en inglés! ¡Vale! 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 Mentira elaval del paro En el agua No No All right. You're going to throw it back. Look at that hook. We've got it right in the mouth. Yep. Good job. Okay, be careful because it has a hook. Okay. Okay, look. You're going to grab it from here. You want to grab it from here? You want to grab it or no? You're scared? Yeah. You don't try it? Okay, just touch it. Just touch it. Just touch it. I'm going to throw it back for you. Just touch it. All right. A little more. You're not going to do anything to you? Yeah. Get closer to the water. Here. Ready? One, two. All right. Good five. All right. I like it. I like this. You want to try another one? Oh, you don't have an idea. You're going to get hooked. Right, Alec? Fishing 101. With Alec. Triple R. I mean, um, that's the level. You got a tilapia. You got a tilapia? I got a tilapia! Are you kidding me? Show it to the camera like, this way. Point it all the way. Do you see me this side? Yes. Put it close to the lens. Right, right. Right. Hey. A little tilapia. Let me go shopping. All right. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí va, pas por él. Me haces cúmplices. ¿Cúmplices? Mami, ¿ves a que se módra? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te dañamos la laladora en la vez? Vamos a ver. ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¿En serio? En serio, ¿verdad? No. ¿De qué es? ¿En serio? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pero ya he quedado en Parcálor! vamos a salir alright, catch me release ah, se que ya salí para atrás al otro lado o a a a a a a b Gracias por ver el video